Buenas noches pachamamistas, yo soy Katita y estoy súper contenta, estoy en el aeropuerto de Bogatá con Fito Sandoval, es una persona que recién conozco en persona, pero desde hace varios años estamos en contacto por las redes y eso es lo bonito del internet, que sí se puede tejer algo bonito, tan bonito que salta de la pantalla y se manifiesta en la vida real y es un gusto para mí conocerte en persona y conversar contigo y también es un honor poder compartir tu camino y tu experiencia con mi público y con el mundo. Fito es un permacultur, entonces vamos a hablar de tu camino, de la permacultura y de cómo salvar la humanidad, por favor, necesitamos mucha ayuda, entonces, sí, súper contenta de tener esta conversación contigo y ahora yo creo que sería bonito quizás empezar con, bueno, cuéntanos un poco de ti, por qué estás ahorita en Bogatá, es justo perfecto, o sea, él se va a viajar ahorita a Venezuela y yo a Estados Unidos y nos encontramos en este momento para conversar y, sí, cuéntanos un poco lo que haces aquí y de ahí, ¿quién eres tú? y sé que es una gran pregunta, pero ¿quién eres tú? y de ahí vamos más profundo en lo que es la permacultura. Entonces, te paso el micrófono. Chévere, chévere, bueno, saludos a todos, gracias Catita por invitarme a tu canal, de verdad estoy súper feliz, así como tú lo has manifestado, estoy muy contento, desde hace rato sigo tu trabajo, me encanta muchísimo, así que bueno, yo vine a Bogotá a tomar un curso sobre arboricultura, que es cómo aprender a manejar o cómo manejar árboles, cómo trepar árboles gigantes y podarlos arriba, bueno, podarlos, sí, es más o menos trabajo en altura, con arneses, con cuerdas, con nudos y bueno, vine a eso, ya lo tomé hace dos días, me voy hoy, así que eso es lo que vine. Me dedico a diseñar fincas, es principalmente lo que hago, también diseño bosques comestibles, es como, a ver, la permacultura es un enfoque integral, ¿no?, para diseñar incluso nuestras vidas, diseñar una ciudad, diseñar, sí, asentamientos humanos sostenibles, yo me he enfocado en diseño hidrológico y agroforestería con bosques comestibles, los bosques comestibles son sistemas como huertos, más o menos, pero con plantas perennes, con árboles y es en busca de la soberanía alimentaria, es más o menos lo que he estado haciendo los últimos 13 años, diseñando, sí, trabajando por sanar la tierra, por aprender a conocerla, ¿no?, porque es que la tierra es súper linda, nos enseña tanto y, pues, aprender a observar también, ¿no?, que hay mucha información, la naturaleza es un libro abierto lleno de información y nosotros, pues, necesitamos desarrollar la sensibilidad para poderla observar con los ojos llenos de inocencia, porque hay tanta información, pero tenemos la mente tan llena de cosas que no nos atrevemos a observar desde la vida simple, ¿no?, y el sentido común, que la naturaleza está llena de sentido común. Entonces, bueno, más o menos es eso, me gusta Latinoamérica, me gusta este clima tropical y me enfoco porque siento que el trópico tiene también mucho, muchas plantas útiles, entonces, he estado investigando muchísimo las plantas que existen a lo largo, pues, del Ecuador a nivel mundial y tenemos una cantidad de plantas perennes, árboles, que nos pueden hacer la vida fácil, más o menos por ahí está la cosa. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo te metiste en este mundo?, o sea, ¿te creciste en una casa ecológica con papás hippies, o tú empezaste un camino más pachamamista ya como tú solo?, ¿cómo fue tu entrada en este mundo de la agricultura y la permacultura?, mis padres emigraron de Colombia a Venezuela, son ambos campesinos, entonces tienen una fuerte conexión en el campo, recuerdo desde muy niño, crear pollitos en la casa, pues, pollos o criar o sembrar también, mi madre crecimos en una zona muy rural que con el tiempo se convirtió en un barrio, pero al principio, pues, nuestro patio era gigante porque eran los terrenos de los vecinos que no estaban urbanizados, que no vivía nadie allí y sembrábamos y creábamos animales, entonces, desde pequeño tuve una fuerte conexión con las plantas, pero digamos, a nivel de jardín, no era como, como que somos campesinos y estamos dedicados a la agricultura, no, sino era más como que, bueno, hay tierra disponible, pues, utilicémosla y produzcamos lo que podamos allí, no, principalmente eso, mis padres, pues, me enseñaron mucho, mi padre sí es más agricultor convencional, mi padre cultiva con químicos y no me presta atención, sí cree que no, que bueno, que digamos que como que mi verdad para él no tiene sentido, es complicado porque he conocido muchas personas que están en este mundo, pero bueno, los padres les cuesta escuchar a sus hijos, y de hecho, tengo amigos que me contratan para que yo vaya y hable con sus padres, para que transforme sus fincas a orgánico, sí, es más o menos por allí, yo crecí muy conectado con la naturaleza, yo sí tuve como una visión más o menos hippie, de hecho, en la adolescencia quería ser hippie, ahora soy, quiero ser un hippie, pero con plata, para poder transformar el campo realmente con recursos, fui militar, cinco años, y en Venezuela, pues, crecí con el proceso político venezolano de Chávez, y empecé a tener muchas ideas de izquierda, hasta que me encontré con una frase que repito en todos lados porque me encanta, y es una frase de Bill Mollison que dice, los revolucionarios que no tienen huerto, que dependen del sistema que atacan, que producen palabras, balas y no abrigo ni alimento, son inútiles, y ahí comprendí cuál era mi revolución, mi revolución es no depender del sistema, pues no es el sistema que ataco, realmente es el sistema del cual no quiero depender, y empecé a buscar las formas de tener herramientas para poder no depender de este sistema, y en ello la permacultura, pues, este artículo de un mexicano, Juan Manuel Madrigal, creo que se llama, no solamente tenía este encabezado, que era la frase esta de Bill Mollison, sino tenía toda una biografía de Bill Mollison, y hablaba un poco de la permacultura, y me lo leí en cinco minutos todo, y toda la información que encontré en internet, eso por allá en el 2009, 2010, pues me la devoré y me enamoré de la permacultura, y ya no hice nada más que trabajar en función de la permacultura, yo soy técnico en gestión ambiental, esa es mi carrera, estudié arquitectura, pero ya, pues, me dediqué, está haciendo frío, me dediqué tanto a la permacultura que no terminé mi carrera, y me enfoqué más en el trabajo técnico en la tierra directamente. Hippie con plata, eso es importante, es importante que los recursos estén en manos de personas que tienen soluciones verdaderas y sostenibles y bonitas y abundantes para la tierra, o sea, estoy de acuerdo, hay que ser hippies con recursos, ¿no? ¿Sabes? Una vez estaba con una amiga, estábamos en Perú, y ella vio una casa como de bioconstrucción, y ella me dijo algo como, ah, eso es permacultura, como, y yo, like, intentaba decirle, ah, no, like, la permacultura es una ciencia de diseño, es una manera de ver el mundo, pero yo siento que muchas personas como piensan, ah, la permacultura, eso es tener un huerto, o eso es tener una casa natural, o eso es ser hippie, no sé, entonces, para, como ahorita, supongamos que estamos hablando con alguien que ha escuchado la palabra, pero realmente no sabe lo que es la permacultura, ¿podrías hacernos, explicarnos un poco qué es la permacultura? Claro, por supuesto. Mire, yo creo que aquí la clave, la clave es entender el pensamiento sistémico, si nosotros empezamos a entender el pensamiento sistémico y a pensar sistémicamente, ¿qué es el pensamiento sistémico? Es entender que todo está conectado, vivimos en un planeta que está conectado a un universo y que todas las personas, digamos, no sé, un país desarrolla políticas ambientalistas y otro país desarrolla políticas más explotadoras de la naturaleza, pues igual está afectando al país que tiene las, porque es que las fronteras son imaginarias, o sea, todo está conectado, cuando tú no trabajas la tierra de una manera adecuada, estás contaminando incluso el mar, porque cuando la lluvia cae, arrastra todos los nutrientes, arrastra sedimentos contaminantes y llegan al mar, o sea, todo está conectado. Entonces, si nosotros comprendemos, vemos el mundo desde una perspectiva sistémica, vamos a entender que el mundo es un todo conectado y a partir de allí la permacultura utiliza este pensamiento sistémico, utiliza los principios de la ecología para crear sistemas sostenibles, sistemas de asentamientos humanos, porque es que nosotros como humanidad vamos directo al colapso, pues, digamos, la forma en que nosotros vivimos, estamos contaminando demasiado, nuestra salud está en deterioro, nuestras relaciones humanas cada vez son más pésimas, precarias, hay guerras, bueno, muchísimas cosas y la permacultura, pues, nos ofrece primero aprender a educarnos, aprender a observar el mundo de una manera diferente, con nuevos ojos, nos invita a conectarnos con la naturaleza, la definición que yo manejo es, la permacultura es una ciencia de diseño basada en la observación de la naturaleza, los patrones que existen en ella, las relaciones que tienen estos patrones y para crear asentamientos humanos sostenibles, porque es que la naturaleza está escrita en patrones, si nosotros aprendemos a observarla, pues, vamos a entender estos patrones, porque es que la naturaleza tiene años, miles de años resolviendo muchas soluciones, entonces, es cuestión de observar la naturaleza y utilizar una y otra vez esas mismas soluciones que ha utilizado la naturaleza, se las utiliza tanto que las convierte en patrones, porque es una y otra vez, una y otra vez las mismas soluciones, entonces, vamos a observar la naturaleza, utilicemos esos conocimientos que tienen miles de años creándose para crear asentamientos humanos sostenibles que nos permitan vivir en paz, que nos permitan tener calidad de vida, que nos permitan respetar la naturaleza y la clave aquí es la educación, tenemos que educarnos para, porque es que hay tantas cosas maravillosas que aprender y la naturaleza tiene esa información, pero nosotros, pues, intentamos, estamos tan atrapados en nuestro mundo, en nuestro mundo que es demasiado ágil, que es demasiado ocupado y necesitamos sacar tiempo para aprender a observar la naturaleza y a entenderla, entonces, la permacultura es eso, ¿no? Digamos, tú tienes tu huerto, tú tienes tu casa natural, tú tienes tus sistemas de biofiltros, tú tienes tu bosque comestible, tú tienes tus sistemas de animales, pero todo está conectado, la permacultura no habla tanto de incluir elementos, sino cómo hacer que esos elementos tengan mayor cantidad de conexiones, cómo hacemos que un elemento se relacione con la mayor cantidad de elementos, dicen que cada función importante debería ser soportada por varios elementos y cada elemento debería cumplir varias funciones, son como algunos de los principios de diseño de la permacultura, además que tiene principios éticos también, cuidar la tierra, cuidar la gente y repartir los excedentes, la naturaleza es súper abundante y estos excedentes que obtenemos volvemos y los incluimos nuevamente en cuidar la tierra, en cuidar a la gente, así que nosotros tenemos no solamente que aprender a cultivar, sino también desarrollar herramientas espirituales que nos permitan primero amarnos a nosotros mismos, a reconciliarnos con nuestro ser, porque de verdad que estamos quebrados, a veces no nos respetamos, o sea, no nos respetamos en la forma que comemos, en la forma en que no cuidamos nuestro cuerpo, entonces cuando empezamos a entender eso, empezamos a tener mejores relaciones con nosotros mismos y también con otras personas y en general pues con nuestras familias, con nuestras comunidades, porque todo está conectado. Sí, eso de la observación es tan importante y algo que tanto tenemos que afinar, el arte de observar antes de intervenir, ese es el punto, que la intervención sea la más precisa y exacta y menor esfuerzo, pero con mayor resultado, mayor conexión, o sea, realmente es como dices, es una ciencia de diseño y yo creo que tantos de nosotros estamos tan desconectados de la tierra, como puedo hablar en mi caso, yo siento que me ha tomado años para un poquito, como recién entiendo las cosas un poquito, como wow, si alguien quiere saber más de la permacultura, o sea, por dónde empezar, no, por videos en YouTube, ay, tú tienes tu canal de YouTube, sí, sí, por dónde empezar eso, ¿no? Sí, tengo un canal de YouTube, tengo, se llama Permacultura Tropical con Fito Sandoval, Fito con Y de yuca, F, Y de yuca, T, O, Sandoval, Fito Sandoval, sí, tengo mi canal de YouTube, tengo Instagram también, Fito Sandoval, si me escriben yo respondo, de verdad, me gusta mucho estar en conexión con las personas, siento que es importante que nos conectemos y que conversemos, también afortunadamente lo que dices, ahora hay mucha información, pues libros en PDF y también, por ejemplo, aquí en Colombia, hace unos años era muy difícil conseguir personas que enseñaran cursos de permacultura, pero ya aquí en Colombia específicamente, yo me atrevo a decir que hay tranquilamente unas 200 personas que están haciendo y enseñando permacultura de diferentes formas, algunos con un nivel más avanzado, otros con un nivel más básico, habrán tranquilamente unas 100 fincas haciendo permacultura de calidad, hay mucho aquí en Colombia, pero en América Latina en general hay mucha gente haciendo permacultura, se han dado muchos PDCs que son Permaculture Design Course o curso de diseño de permacultura, que son formaciones de 10 días, 15 días más o menos, que es básicamente un libro que se llama Manual de Diseñadores de Permacultura, que es escrito por Bill Mollison, que se enseña en esos 10 días, o sea, hay mucha información interesante, pues Bill Mollison y David Hulgren fueron los que crearon la permacultura y han creado mucho contenido, hay mucho contenido en inglés, pero hay muchas personas creando ya contenido en español, así como Catita, que está haciendo un contenido genial, y de hecho, mire, tú lanzaste algo que en uno de los podcasts por allí, que me cambió la vida y es, para mejorar tu microbiología o para mejorar tu microbiota, nada como estar en un ecosistema sano y saludable, eso, wow, definitivamente sí, estar trabajando la tierra, estar conectado, porque todo está lleno de microorganismos, wow, eso es maravilloso, porque uno suele, bueno, pensar mucho en los fermentos, necesito tomarme los fermentos, pero estar dentro de un ecosistema saludable, eso es maravilloso, así que también eso, salgan, si viven en ciudades, frecuenten más fincas, sean voluntarios, yo tengo mucha fe en ser voluntarios, porque es la oportunidad para uno poder vivir sin tener finca, o sea, digamos, si no tienes una finca, puedes visitar lugares donde puedes estar una semana, un mes y sentir lo que es realmente trabajar la tierra, que tampoco es fácil, porque uno dice, ah, uno se imagina, me voy al campo y uno cree que es poner una maca y simplemente cosechar los vegetales fácilmente, no, primero hay que capacitarse, te vas a frustrar, porque vas a sembrar plantas que se están a morir, porque no vas a saber cuál es la semilla adecuada, porque simplemente vas a sembrar cosas que no son de tu clima y tienes que tener persistencia y vas a tener que tener paciencia y pasión también, pero vas a tener que visitar lugares donde hayan tenido éxito para que vuelves y te inspires y te recarguen de energía, es un proceso, es un proceso, no es fácil, pero tampoco es imposible, hay mucha gente haciéndolo, así que es posible. ¿Sabes? Hay un libro que se llama Tending the Wild, como cuidar lo salvaje, en el libro básicamente está hablando de que, el hecho de que, no es tanto así, de que, la tierra se malogra cuando los humanos lo tocan, mejor hacemos, como conservamos la tierra no tocándola, y porque cuando los humanos se meten es malo, de hecho, hay, bueno, también hay teorías de que dicen que el Amazonas es como es, porque los seres humanos hace mucho tiempo estaban, que era un bosque comestible, básicamente, como, entonces eso es bonito porque es cambiar un paradigma muy, como, muy bien metido en la mente moderna de que somos parásitos, y que es mejor no tocar, pero para poder regenerar la tierra, no necesita, bueno, no, tampoco es que necesita, pero, ¿sabes? Es como, es nuestro rol, es nuestro papel como humano, ¿no? Como ser guardianes de la tierra y se puede regenerar con las manos de los seres humanos, o sea, lo que quiero decir, y luego me das tu opinión, pero no es tanto de que, ah, dejo la tierra solita, y eso es la mejor manera de tratar la tierra, la intervención correcta, precisa de lo que hablamos, eso sí es importante, eso es lo que es la permacultura. Sí, 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 la Amazona se llaman bosques antropogénicos, o sea, bosques creados por los seres humanos, porque en la Amazonía hay un sistema de rosa tumba y quema, entonces, ah, el fuego, el fuego se ve como algo negativo, pero dentro de la naturaleza, sobre todo en los sistemas amazónicos o tropicales, el fuego por muchos años fue un aliado excepcional, porque los suelos tropicales son ácidos, y cuando se quema y se generan cenizas, la ceniza neutraliza el pH y hace que los suelos sean más fértiles, entonces se puede sembrar, estas personas hacen un proceso de sucesión, donde acompañan el sistema desde que es una pequeña plantación, un pequeño huerto, hasta que se transforma en un sistema agroforestal maduro, lleno de plantas útiles, o sea, una familia acompaña el cultivo desde que lo siembra, desde que lo corta, primero desde que lo corta, lo siembran y lo acompaña hasta que es una sucesión avanzada y ya se convierte en parte de la selva, pero con plantas útiles, o sea, muchas de las plantas que están en la Amazona fueron a través de intercambios de semillas, o sea, personas que fueron, por ejemplo, si observamos los países de América del Sur, que están separados por los Andes, en un lado tenemos la Amazonía, los Andes, y al otro lado la costa, entonces, estas personas que iban a la costa y que venían a los Andes y que intercambiaban, pues, llevaron semillas a la Amazonía y viceversa, las personas de la Amazonía llevaron semillas al Pacífico también, entonces, se hizo un intercambio y se empezaron a traer plantas que no existían en otros lugares hasta que se desarrolló este sistema de bosques comestibles. Hay un español, pero fue la primera persona que hizo una travesía por el Amazonas, por el río Amazonas, y él observó, cuando él llegó a España, él le comentó al rey lo que había visto y había alrededor de 6 a 10 millones de personas viviendo en la Amazonía sin destruirla, vivían total en armonía, o sea, 6 o... dicen que entre 6 y 10 millones de personas vivían en la Amazonía y cuando nosotros observamos, no solamente no la destruyeron, sino que crearon algo maravilloso que es la terra preta do indio, o la terra preta. La terra preta, si nosotros observamos la Amazonía, los suelos amazónicos o los suelos tropicales son muy pobres, son básicamente una capa de árboles grandes, pero no hay materia orgánica, pero esta terra preta es alrededor de 2 metros de capa orgánica fértil súper maravillosa creada por los seres humanos, está compuesta por huesos de animales, por excrementos de animales humanos, por carbón, por biocharo, o sea, esta quema controlada que ellos hicieron porque al principio de repente era una quema natural solamente por limpiar y por generar la ceniza, pero después comprendieron a través de la observación que cuando se hace carbón de manera controlada y se hace un proceso de pirólisis y la madera se transforma en carbón, este carbón se puede integrar al suelo y se puede almacenar nutrientes en este carbón, es un almacén de fertilidad, de agua, de microbiología, de nutrientes, entonces esto hace que la naturaleza se regenere y que produzca muchísimo más, entonces el bosque ahora tiene una capa de 2 metros de suelo fértil y tenemos que estudiar cómo estas personas crearon la terra preta para crear eso en todos lados porque si nosotros capturamos carbono, pues la naturaleza captura más agua y nosotros aceleramos el proceso del ciclo hidrológico, o sea no solamente lo aceleramos sino lo hacemos más eficiente, el agua se filtra, el agua va a ser de mejor calidad, va a haber digamos ahora con el cambio climático, aquí nosotros tenemos mucho el fenómeno del niño, entonces en algunas zonas son muy secas, en otras hay mucha lluvia, pero si nosotros almacenamos carbón en el suelo esta fertilidad se va a aumentar y también no va a haber como un gradiente o un cambio climático tan grande porque digamos si tenemos sequías igual los suelos van a almacenar demasiada humedad, si nosotros aumentamos un 1% de carbón en el suelo estamos almacenando 150 mil litros de agua por hectárea o 20 litros por metro cuadrado, solo por aumentar por ponerle un 1% de carbón al suelo, entonces nosotros los seres humanos somos parte de la naturaleza, tenemos que observarnos justamente no como parásitos sino como seres que podemos aportar y regenerar, somos individuos que aceleramos el proceso, por ejemplo la sucesión, esto es increíble porque en la agroforestería se habla muchísimo, nosotros aceleramos los procesos, o sea, ¿qué es la sucesión? cuando nosotros limpiamos un terreno aparecen hierbas, estas hierbas aparecen porque son fuertes, porque pueden crecer en suelos compactados, en suelos sin materia orgánica, en suelos sin humedad y después estas plantas mejoran las condiciones para que aparezcan arbustos y estos arbustos mejoran las condiciones para que aparezcan árboles pequeños hasta que se transforma en un bosque, en ese proceso pasaron muchos años, nosotros como seres humanos podemos acelerar en un año en un proceso natural que tardaría 50, 100 años y lo podemos hacer en un año porque entendemos la naturaleza a través de la observación y hacemos, eso le llamamos como acupuntura, hacemos movimientos precisos en puntos donde es necesario y se avanza la fertilidad, así que nosotros los seres humanos no somos parásitos, somos la clave también si es verdad que hemos destruido muchísimo pero también hay muchas personas apostándole, poniendo toda su vida en esto, o sea, yo de verdad no hago nada más, que me la vivo es estudiando y estudiando y trabajando, estudio y trabajar también es estudiar porque es que en la interacción directa es que tú también aprendes y conectándome con gente hermosa así como tú que me enseña muchísimo y o sea, básicamente si una persona no me permite crecer yo no comparto tiempo con esa persona solo tal vez es algo egoísta no lo sé pero yo no comparto tiempo con nadie que no me haga crecer así que si he compartido tiempo contigo es porque realmente me encantas y me pareces importante oh wow qué honor sabes yo sí, yo, sí, estamos yo estamos muchos, muchos como dices estamos caminando un camino de corazón como un camino realmente como un anhelo muy profundo de vivir en servicio a la vida y servir la tierra y ayudarla cuidarla eso es parte de ese camino de en servicio a la vida entonces es súper bonito y se nota mucho mucho tu pasión y tu dedicación y eso es maravilloso y eso es like sí, el mundo sí el mundo yo sabes eso es señal por supuesto que estás en en tu camino correcto no, estás siguiendo estás siguiendo tu camino porque esa pasión que tienes es contagiosa entonces si la gente quiere tomar un taller contigo o sea en tu en YouTube y en Instagram compartes donde estás en el mundo porque yo tengo entendido que viajas en Sudamérica ¿no? en Latinoamérica y das talleres y cursos etcétera o sea cómo puede enterar la gente y cuál es el siguiente taller que vas a enseñar bueno I also speak English too entonces también trabajo mucho en el Caribe ahí pues he trabajado en Barbados Granada Trinidad y Tobago incluso Haití por allá bueno en diferentes lugares y en América Latina sí pues desde la Patagonia hasta México más o menos el norte por allí también bueno el próximo taller es un curso de bosques comestibles que vamos a dar en Medellín ahorita el primero de julio en Casa de Campo después de allí voy a una conferencia que va a ser aquí en Bogotá sobre ganadería regenerativa es un congreso es el segundo congreso creo que internacional de ganadería regenerativa que se organiza aquí en Colombia voy a estar dando ahí pues igual hablando de permacultura agroforestería la ganadería regenerativa increíble de verdad cada vez amo más cómo se puede regenerar el bosque con animales bueno y el bosque la naturaleza los desiertos los desiertos impresionantes o sea los desiertos porque es que un sistema tropical húmedo si no lo tocamos se regenera en muchos años pero se regenera pero en un desierto no, en un desierto necesito humanos y animales bien gestionados eso ayuda a regenerar el desierto de una manera increíble entonces bueno tengo esos tengo también estoy desarrollando algunos talleres online tengo un taller de bosques comestibles online que no lo he terminado de subir todavía todo a la red pero ya hay personas inscritas que lo están tomando y estoy pronto a publicar un libro que ya lo escribí sobre cómo aprender a observar la naturaleza cómo aprender a leer los patrones de la naturaleza pronto va a salir no sé cuándo porque es súper complicado escribir un libro sobre todo cuando es el primero pero que ya tengo como tres en mente que estoy trabajando en ellos y es mucho más fácil avanzar porque ya tengo el know-how de cómo hacer uno que es este que no he publicado ahora tengo que aprender a publicarlo pero bueno ahí vamos y sí básicamente estoy en eso pues constantemente estoy viajando voy a estar también en República Dominicana como dentro de un mes dando otro taller de bosques comestibles y así voy a estar en México también en Argentina bueno en diferentes lugares muchas gracias por tu tiempo estoy súper contenta o sea como para explicar a la gente la verdad los caminos él llegó al aeropuerto yo llegué y estamos juntitos compartiendo y luego cada uno se va a su país pero súper contenta y con todo mi corazón te deseo muchas bendiciones en tu camino gracias gracias por tu trabajo y es un honor caminar con gente como tú y espero verte pronto y compartir más tiempo y tomar un taller contigo y sí yo estoy como también viendo dónde poner mis raíces en el mundo tus raíces bueno están en Venezuela pero en todo Sudamérica ¿no? bueno a ver si yo miro profundamente dentro de mi corazón quisiera estar tranquilo en un lugar dedicarme a trabajar con los campesinos de esa zona de verdad que eso es lo que yo quisiera porque pues es es la forma de hacer trabajo más tangible más práctico porque la tierra necesita que le dediques toda la vida o sea es como que si yo porque a veces yo voy para proyectos los asesoro y no vuelvo más para esos proyectos o de repente paso dos años después y veo que ese proyecto simplemente se cayó o no había la persona adecuada para seguirle entonces quisiera dedicarle más tiempo a los proyectos o los proyectos que ya estoy asesorando quisiera asesorarlos por 50 años ojalá entonces me gustaría estar como en algún lugar establecido en este momento estoy en Venezuela y estoy bastante bien allá y estoy creando comunidad y ayudando a mis vecinos que son campesinos que tienen fincas también tal vez tal vez me quede allá pero de momento pues viajo y trabajo porque Venezuela pues está en crisis todavía es un país complicado que no me permite subsistir todavía aunque tenga herramientas de permacultura es súper complicado porque es un sistema todo conectado donde necesito de otras cosas también necesito de otras personas y es bastante complicado que yo me meta en mi finca ser autosostenible porque si yo no soy si yo soy sostenible en un país en crisis de repente mis vecinos muriéndose de hambre pues van a comerse mi huerta entonces yo necesito no solamente trabajar por mí sino también por mis vecinos para que todos nos genera todos crezcamos juntos y nos regeneremos tanto la tierra como nosotros mismos así que en este momento mi base es Venezuela pero yo vivo muy cerca de la frontera así que es muy fácil para mí salir a Colombia y América Latina me encanta y tengo muchos amigos increíbles así que también no me quejo no me quejo de estar viajando porque realmente me gusta también pero bueno mirando dentro de mi corazón es necesario establecerse en un lugar y trabajar profundamente un proceso largo en una comunidad si mi corazón anhela lo mismo entonces bueno gracias por tu pasión la verdad es que ha sido tan tan bonito siento que me voy con mi corazón muy nutrido y te veo muy pronto y gracias por todo tu trabajo y gracias Pachamamistas yo debajo de este video voy a compartir los enlaces de su Instagram y de su canal que lo sigan y nos vemos pronto bye bye adiós y Gracias por ver el video.